Mediante tres operativos, la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lograron la captura de 35 personas, quienes al parecer pertenecen a las bandas delincuenciales de La Terraza, Los Paracos y la Oficina del 12. Los detenidos, presuntamente, comercializaban droga en cápsulas de medicamentos. Logrando la captura de 35 delincuentes por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, fines de homicidio, de igual manera comercialización y tenencia de estupefacientes y armas de fuego. Según información de las autoridades, los capturados comercializaban los estupefacientes en seis colegios y cinco parques ubicados en el centro y nororiente de la ciudad. Además, tenían una renta criminal por 11 meses de aproximadamente 3.600 millones de pesos. Queremos dar a conocer la nueva modalidad que están utilizando las bandas dedicadas al microtráfico en la ciudad de Medellín, quienes están empacando sustancias derivadas de la cocaína en cápsulas en las que normalmente se empacan medicamentos comunes. Con esto están tratando de burlar los controles de las autoridades, quienes poco conocemos sobre esta nueva modalidad, pero al detallarlas observamos que en su interior contienen las sustancias estupefacientes. El balance de la semana por la seguridad entregada por la policía afirma que fueron capturados 152 delincuentes, recuperados 15 vehículos e incautados 15 millones de pesos y 15 armas de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!